¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! ¡John Jairo Pérez y su grupo Loco Loco! Tenía buen cuerpo y cara de brota Que ni iba a pensar que era una mariposa Con ese trasero tan elegante Pero su secreto estaba por delante Tenía buen cuerpo y cara de diosa Que ni iba a pensar que era una mariposa Les voy a contar la historia que en la discoteca me pasó Cuando una muchacha, piernona y rubia, se me acercó Y tenía un trasero que me hizo parar el corazón Me habló, me dijo papito, esta noche estoy ansiosa de amor Se sentó en mis piernas y de inmediato sentí un temblor Me sentí morir cuando algo se me paralizó Tenía buen cuerpo y cara de diosa Que ni iba a pensar que era una mariposa Con ese trasero tan elegante Pero su secreto estaba por delante Tremendo cuerpo y cara de diosa Tremendo cuerpo y cara de diosa Que ni iba a pensar que era una mariposa Con voz Dulce pero ronca A que bailara Ella me invitó Moviendo el trasero Poquito a poco Se me pegó Se me pegó Me hablaba muy cerca Y cuando la oreja me mordió ¡Ay! ¡Ay Dios! Se es que un corrientazo que hace el fusible Se me fundió Y el cortocircuito casi me mata De la emoción Cuando me rozó con un cable como de alta tensión ¡Ay! ¡Esto sí! Tenía buen cuerpo y cara de diosa Que ni iba a pensar que era una mariposa Con ese trasero tan elegante Pero su secreto estaba por delante Tremendo cuerpo y cara de diosa Que ni iba a pensar que era una mariposa Me, 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 me Después A su apartamento muy cariñosa Ella me invitó Me hizo un masaje de las orejas Hasta el talón Cuando de repente en un arrebato Se despistió ¡Ay! ¡Qué horror! La preciosa rubia Sustió una rara transformación Y con su voz gruesa me decía ¡Ven acá mi amor! ¡Ay! Y tenía un pecho peludo como de gladiador ¡Namá! 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 Y yo Que le había gastado En rumba y trago Casi un millón Pensando en la forma De recuperar esa inversión Me dije No hay que otra Me toco irme ¡Ja! ¡Te revolcó! ¡Ay! Se voltea un camión Con quinientos mil huevos No se va a voltear uno con dos ¡Ah! Por detrás lucía Tan elegante Pero su secreto estaba por delante Tina femenina suave y elegante Escondía su poquita de levante Escondía su poquita de levante ¿Quién iba a saber que esa rubia preciosa? Tenía escondida su pocha pechocha Con ese cuerpazo y su cara tediosa Tenía que pensar que era una mariposa Por detrás lucía tan elegante Pero su secreto estaba por delante Tina femenina suave y elegante Escondía su poquita de levante ¡Ja! 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 ¡Ay!